Este tema que el cual queremos dedicárselo a toda la banda que nos acompaña se llama El Yendo del Acordeón o ¿Dónde Estás? Escúchalo fuerte, escúchalo perrón para el negro mix que nos acompaña hoy. ¡Vamos a bailar! Oye cómo empieza. Oye cómo juega el acordeón. Oye cómo juega el acordeón para que la grabe el chino galmés. Para que la baile Pueblita la Bella. ¡Esa noche! ¡Vámonos de nuevo, señores! Oye cómo juega el acordeón. ¡Esta noche! ¡Vámonos de nuevo, señores! 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 Y nuevamente, con mi carnal y el incógnito Al tocar tus manos, tu sueño despertaba De estos labios rojos, esta linda mirada De a poco me robaba, de a poco me robaba Toditita mi alma ¿Cómo se llama? Estás muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mis labios rojos Tú me cautivaste, cautivaste, loco me dejaste Dime dónde estás ¿A dónde? ¿Qué te ando buscando para poderte conquistar? ¿A dónde será? Dime dónde estás, eres la persona que yo quiero de ver ¿A dónde? Dime dónde estás, que te ando buscando para poderte conquistar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dime dónde estás, la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás, que te ando buscando para poderte conquistar Dime dónde estás, que te ando buscando para poderte conquistar Eres la persona que yo quiero de verdad Que llore, que llora, que llore, que llore ¡Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore! ¡Cuídense, la llore! ¡La manchita rominera! ¡Dice! ¡Vámonos Renso! ¡Sí, señor! ¡Gimales! ¡Gimales! ¡Un, dos, tres! ¡Baila, baila! ¡Win! ¡El imposible Ignacio! ¡Y la dinastía Gutiérrez! ¡Hasta San Gregorio, Saga Peña! ¡Toda la bandera que ven San Peña! ¡Goselito Melchor! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Dónde estás? ¿A dónde? Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás ¿A dónde? Que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dice! El popo y la virgen 吗 De whats apostle? ¿A la virgen? ¿A la virgen? ¡De manera? ¿A la virgen? ¿Asá? ¿A la virgen? ¡Vamos! ¡Vámonos Rencio! Todo el estado técnico Carlitos García Rogis, Diego, Martínez Rogis, Miguel Uruga Torres Pérez, Paribes Mía Yendo Gonzalo Peña Loquito Junior Para Héctor Vamos a bailar Héctor Manos de yo despertaba Estos baños rojos, mis calientes El pasito de un túnel El pasito de Chavito Cuento en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí, todo borraste Tú me cautivaste Tú me cautivaste El pasito de la chaquetita Dime dónde estás ¿A dónde? ¿Qué te ando buscando para poderte conquistar? Para mi carnal Royal 98 Siembra los mejores eventos Dice para Rocking Diego Martínez Por aquí estoy eso ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Eres la persona que yo quiero de verdad? Piénsalo Dime dónde estás ¿Qué te ando buscando para poderte conquistar? Para Carnito Sector Pichas Mía Pérez Miguel Uruga Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Qué te ando buscando para poderte conquistar? Los piratas ¡Vamos los recios! ¡Vamos los recios! ¡A Correano! ¿Cómo están la? ¡Lucha a la banda! ¡Al Miguelito Papastra! ¡Puebla! Las Galas Los Lulas A Brisco Puebla ¡Vamos los recios! ¡Vamos los recios! ¡Los Get ready to run! ¡Los Y nos dieron pelea Ahí están para los cookies Cookies de vainilla Cookies de chocolate Michelle Y Areci Quechali Kevin y Melvin Ocha la banda siempre pelea De por vida Para mi caramelo Estoy muerto Ahí está para Rosemary ¿Dónde llevas? Dos malos recuerdos Y todo borracho Tú me cautivaste Tú me cautivaste ¿Cómo se llama? Dime dónde estás ¿A dónde? Que te ando buscando para poderte conquistar Solinda la timpania ¿Dónde estás? Que nos acompaña Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde ¿A dónde? Que te ando buscando para poderte conquistar ¿Dónde estás? Eres la persona que yo quiero de verdad ¡Échale fuego! Dime dónde estás ¿A dónde? Que te ando buscando para poderte conquistar ¿Dónde estás? ¡Eres la persona que yo quiero de verdad! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Vamos los rezos! Para Diego Roque Diego Diego Martínez Marroquín Conocido como El Serpiente Cascabel ¡Ay, güey! Los piratas ¡Let's get ready ¡Los piratas! ¡Puro venenazo! ¡Postalá! ¡Libernal del famoso! ¡Páilá! ¡Posa, cosa, cosa! ¡El esquema libre es Guerrero! ¡Y toda la organización inconfundible del Nuevo Ayer! ¡Esta noche! ¡El chino la va a acordar! ¡Sí! ¡Ahí están para... Roquín Diego Martínez Marroquín Hoy no más eso ¡Llego para el chino! ¡Chino, chino, chino! ¡Al tocar tus manos Tu sueño despertaba De estos labios rojos De estos labios rojos De estos labios ¡Cinada! Desde Nueva York Para San Antonio Escalda Para Melani Y las Flores Siempre presentes ¡Con sonido! ¡Tú me causaste! 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 ¡Dile! Dime dónde estás ¿A dónde? ¿Qué te ando buscando Pa' por... ¡Tú me causaste! ¿Dónde estás? ¡Ahí está para Léctor! ¡Eres la persona Que yo quiero de verdad! ¡Dime dónde! ¡Los casi huevos! ¡Qué te ando buscando Pa' poderse conquistar! ¡Ahí está para David! ¡Dónde estás! ¡Es a dónde! ¡Eres la persona Que yo quiero de verdad! ¡Dime dónde estás! ¡A dónde! ¿Qué te ando buscando Pa' poderse conquistar? ¡A dónde estás! ¡Ahí está para David! ¡Eres la persona Que yo quiero de verdad! ¡Dime dónde estás! ¡Gracias! Y en Nueva York El famosísimo oso Y la organización Incompunible de Nueva York ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sup! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Andamos, compañeros! ¡Hace fuerte!